General Montoya, si quería estadios llenos de muertos. Matar a un civil desarmado a sangre fría para ponerse una medalla no merece perdón alguno. Por salud, Edmán Desmora para Semana, quería litros de sangre y estadios llenos de muertos. Una realidad que el general Mario Montoya no puede negar. Confiaba en que disminuyendo el número de terroristas podría avanzar la guerra contra las FAT. La guerrilla había puesto al país al borde del abismo a punto que en 2002 Colombia era considerado por muchos un estado fallido. Unos años antes, en 1999, un paramilitar me confesó en el catatumbo que regalaron al ejército cuatro campesinos que habían asesinado para que los presentaran como bajas en combate. Entonces no había un Montoya ni un gobierno presionado por resultados. Después, en 2008, cuando era columnista de El Tiempo, escribía acerca de la muerte de un secuestrado en mayo de 2007 a manos de una patrulla del ejército. Los indicios apuntaban a que se trataba de un asesinato a sangre fría disfrazado de daño colateral en un combate aunque no pude probarlo. No había popularizado aún la definición de falsos positivos. Para esa modalidad de crimen atroz y la víctima de mi historia importó poco. La izquierda, que siempre influyó de manera determinante en la opinión de la comunidad internacional, ONG y organismos multilaterales, no incluía en su listado de barbarie el secuestro ni los muertos en cautiverio por considerar que afectaban exclusiva a la oligarquía. Mauricio Vives, de 42 años, llevaba 19 meses secuestrado por el ELN. Su familia, desesperada, negociaba la cuantía de rescate mientras esa guerrilla conversaba con el gobierno Uribe en Cuba por otro fallido proceso de paz. Lo mantenía en cautivo en la Sierra Nevada de Santa Marta. No había ningún otro secuestrado por esas fechas en una región que controlaba por completo la guerrilla. El 27 de mayo de 2007, el familiar que mantenía contacto con los secuestradores recibió una información que lo dejó paralizado. A Mauricio lo mató el ejército. Se llevó el cuerpo. El periódico local había recogido la noticia. Bajo la foto de un caráver cubierto por una sabana ante un soldado exhibiendo el trofeo como si no fuese un ser humano, la nota indicaba que el guerrillero había sido dado de baja en un intercambio de disparos. No resultó fácil obligar a las autoridades a exhumar el cuerpo del supuesto Leno para confirmar que se trataba de Mauricio. Después sabríamos que una unidad militar planeó el asalto al campamento del ELN que había detectado, sin conocer que Mauricio estaba en ese lugar. La guerrilla advirtió con antelación el operativo y corrió monte arriba, abandonando a su revés para escapar más rápido. Alto, mono, hoja azul de aspecto citadino y anguillo de cazado. Mauricio vestía buzo, sudadera y medias largas. Estaba acostado sin botas porque la guerrilla se las quita a los secuestrados para evitar su cuba. Resulta imposible confundirlo con un subversivo. Todavía pienso que le dispararon sin más pensando que se ganaba un permiso, como me dijo en su día una buena fuente. A diferencia de lo que piensan militares en la mayoría del país, partidarios de negociar mil veces con criminales siempre están contra la justicia restaurativa para los uniformados que cometen tamañas atrocidades. No es lo mismo un asesino que pertenece a una agrupación ilegal como los expar que se sientan en el senado y congreso que quien viste el uniforme militar y acata la constitución. Matar a un civil desarmado a sangre fría para ponerse una medalla no merece perdón algún. Reforcé mi posición cuando, gracias al tiempo, se descubrió la siniestra trama de su hacha replicada en algunas partes del país. Recrutar jóvenes con falsas promesas laborales, transportarlos a otra región para asesinarlos de manera despiadada, solo para dar resultados, no puede ser conmutado como una sentencia de cultivar lechugas. Más despreciable es saber que se les garantizan la oponidad con el exclusivo fin político de igualar las atrocidades de unos uniformados con las de las guerrillas y de paso condenar a Álvaro Uribe. Los militares que asesinaron colombianos a sabiendas de que eran inocentes, que mancillaron el uniforme, desprestigiaron a las fuerzas militares, violaron su sagrado deber de proteger a la ciudadanía y traicionaron a la población que los quiere y respeta, deberían pagar penas de cárcel. No pueden ponerlos al mismo nivel de quienes forman parte de un grupo de delincuentes, ya sea FARC o ELN, que no respetan al prójimo y necesitan asesinar a toda hora. Sembra terror para imponer su ley. Los falsos positivos son una vergüenza para el ejército y nada los justifica. El general Montoya no aceptará culpas porque nunca apretó el gatillo y negará responsabilidad por exigir bajas. Su grave delito, que debería reconocer, fue sospechar que podían suceder ese tipo de crímenes, mirar para otro lado y en lugar de ponerle freno, apretar el acelerador. Pudo cortar la barbarie mucho antes de que su hacha esta para el horror de tantos muchachos asesinados, pero no lo hizo.